¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasará nunca, siempre estaré a tu lado No pasará nunca Espero no equivocarme Sé muy bien lo que te digo Si piensas que puedo dejarte Yo solo puedo vivir contigo Hay tanta luz en tus ojos La luz que alumbra mi vida Mi destino solo es uno, siempre viviré contigo Si te dicen que no existo, dile segura que es mentira Solo quieren engañarte Saben muy bien que estoy en vida Pretenden aumentar tu pena Solo saben hacer daño No pasará nunca, siempre estaré a tu lado Eso no pasará nunca, lo sabes, nena Nunca lo sabes, nena No pasará nunca, siempre estaré a tu lado No pasará nunca, lo sabes, no te iré contigo No pasará nunca, lo sabes, no te iré contigo No pasará nunca, lo sabes, no te iré contigo Gracias.